Noticia Nacional. Registraduría informa que no va a presentar la solicitud de reencuentro de votos. En el marco de la Comisión Nacional de Garantías Legislales, convocada desde el martes 22, en medio de la ayuda sobre la lectividad de las elecciones legislativas, el registrador Alexander Vega cambió opinión y insistió que no pedirá un reencuentro de todas las mesas de Senado del país tras la votación del presidente. En declaraciones 8 de julio del 22, Vega Rocha infatizó que no existe fraude y afirmó que informa el sentido público y constante a todos los actores, además de recalcar que el pre-control es informativo, por lo que nadie ha ganado o perdido votos ni curules hasta que la escritura termine.